Música Hace unos días en esta corporación tocábamos varios puntos frente a lo que tiene que ver con las obras inconclusas con toda la dificultad que se ha presentado en materia de contratación en nuestro departamento y personalmente hice mi intervención e invité a los contratistas para que sean responsables con el manejo de los recursos públicos y qué problema el que me he ganado amenazas esta mañana recibí una llamada intimidante de alguien que me dice siga el araraco y mirará qué le pasa y hoy acabo de recibir un derecho de petición del abogado Edgar Guzmán Robles donde me solicita que le debo de decir el nombre de la persona a la cual al ex diputado a la cual me he referido aquí que le debo demostrar las denuncias que he hecho como ciudadano ante la mala ejecución de los recursos públicos y otra serie de solicitudes más entonces uno aquí con la responsabilidad que le da la comunidad para dar la voz porque no lo pueden hacer nuestros electores sino es a uno a quien eligen para hacer lo propio en esta corporación se tiene que limitar o se tiene que quedar callado entonces yo hacía una reflexión en ese momento ¿será que tiene que seguir sucediendo lo que ha venido sucediendo durante años en nuestro departamento y nadie puede decir nada? ¿será que podemos seguir viendo esa torre del hospital San Vicente? una torre que le podría traer múltiples beneficios en materia de salud a nuestra sociedad y no podemos decir nada ¿será que tenemos que seguir viendo las 40 obras inconclusas que hay en nuestro departamento y no podemos decir nada? entonces nos tocará pagar y vámonos como dice el dicho popular porque no podemos manifestarlo aquí yo invito a mi amigo abogado Edgar Guzmán Robles para que revise su pasado su actuar en lo público su actuar como diputado del departamento de Arauca y luego ahí sí me envíe un derecho de petición al cual le responderé con mucho gusto y a mí no me va a intimidar nadie ni con llamadas ni con este tipo de eventos están equivocados y seguirán equivocados quienes hoy tienen la responsabilidad de ejecutar los recursos públicos si no se le va a colocar reparos a esta situación ¿hasta cuándo entonces los paros le disparan a las escopetas? ¿hasta cuándo entonces vamos a permitir el saqueo de los recursos públicos de nuestro departamento? invito de manera respetuosa a las juntas de acción comunal a las organizaciones que tengan que ver con cualquier índole del manejo de los recursos públicos a que lo hagamos de la mejor manera porque ese sería un ejemplo a seguir y esta figura es la que le permite a los entes territoriales al mismo gobierno nacional con este tipo de convenios para que se demuestre que los recursos bien manejados si alcanzan y si se pueden hacer las obras ¡Gracias!